Desmantelada una red criminal especializada en robos de camiones y naves industriales. Operación conjunta en Madrid, Parla y Sesinha concluye con 11 detenidos y 6 registros domiciliarios. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal especializada en robos con fuerza de camiones y naves industriales. En la operación han sido detenidas 11 personas, aunque no se descartan nuevas detenciones, y se han realizado 6 registros domiciliarios. Los arrestados, con más de 300 antecedentes, se desplazaban por diversas localidades para cometer los delitos y utilizaban vehículos de alta gama robados. La investigación, que comenzó en noviembre, permitió identificar a este grupo asentado en Madrid y Sesinha, Toledo. Los delincuentes se dedicaban al robo de mercancías en naves industriales, almacenes y establecimientos comerciales, empleando vehículos de alta gama sustraídos para ejecutar los robos. Su modus operandi incluía el uso de tres vehículos, uno de lanzadera, otro para materializar el robo y una furgoneta para el transporte del botín. En uno de los robos, sustrajeron material valorado en 90.000 euros de una empresa en Valencia, parte del cual fue recuperado. Los delincuentes solían protagonizar persecuciones y calcinar los vehículos robados para evitar ser rastreados. Tras la operación simultánea en Madrid, Parla y Sesinha, se hallaron herramientas para robos, garrafas de aceite y, sisas, robadas. Los agentes han destacado la alta especialización del grupo, que demostraba un manejo experto de herramientas, desactivación de alarmas y uso de inhibidores de frecuencia.